Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Bueno, vamos a hacer el review y el unboxing de estos calzoncillos Marca Newboat Estos calzoncillos son bastante buenos Yo tengo unos hace 3 años Y no se han roto El caucho también ha durado, se ha mantenido su forma Veamos de que están hechos Y aquí dice que están hechos en un 95% algodón Y un 5% elastano Es decir que la mayoría es algodón La mayor parte del calzoncillo es algodón Lo cual hace que sea muy suave Bueno, vamos a abrirlos Vienen dos por caja Recuerden que si quieren comprar estos calzoncillos Van a encontrar un link debajo de la descripción Donde lo pueden pedir a domicilio A su casa Bueno, veamos Veamos acá Es un calzoncillo muy bonito Acá no tiene una marquilla acá que se mete entre el trasero Y son bastante elásticos La tela es muy, muy suave Muy suave al tacto Se consiguen en colores blanco, negro, gris Como podemos ver El empaque es amigable con el ambiente Es decir, que se puede reciclar O es fácilmente biodegradable Es un empaque como de cartón Sin ningún tipo de plástico por encima Excepto este Es un plástico transparente Bueno, vamos al otro Estos son azul oscuro Como vemos el caucho es bastante grueso Es suficientemente grueso No es un caucho delgadito Que dure un mes, dos meses Y se daña A pesar de estar hecho Sin un material tan cómodo Y tan duradero Son bastante baratos estos calzoncillos Son muy, muy baratos El precio lo pueden revisar En la descripción Pero son más o menos Dos dólares por cada par Bueno, ahora Me los voy a probar Al probarlos Se sienten bastante cómodos Puedo moverme muy bien Mover las piernas para un lado Para el otro Y no aprietan demasiado Eso sí, tienen que escoger su talla O si no, ahí sí les van a apretar Y si escogen una talla muy grande Se les van a caer Pero yo escogí los míos Que son talla L Y me quedan bastante bien Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video Si te gustó este video No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Para recibir nuevos y mejores videos Yo soy Rafagic2003 Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Vamos! 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 Gracias.